Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, octavo semestre. Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, octavo semestre, Facultad de Derecho. Estamos en la clase Derecho Internacional Público. Hoy tenemos preparada ya nuestra octava sesión para que prepararnos al examen parcial, el segundo parcial, que ya está que a tres semanas sería, tres semanas de ya estar a la vuelta de la esquina, diríamos así, ya casi estamos en esa preparación y estamos en lo que nos corresponde, diríamos, como parte de esa preparación para su, ahí sí que es lo que todos queremos, su examen profesional, examen técnico profesional, privado, ya sea en el área pública, en el área privada, y posteriormente, pues, su presentación de tesis para obtener el título de el grado académico en primer término de abogado y notario y el segundo, pues, perdón, el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y los títulos de abogado y notario. Ese es el fin de nuestro estudio, entonces tenemos que prepararnos como tal, como tal, para poder llegar a ese fin. Muy bien, vamos a iniciar con la presentación. El día de hoy nos corresponde ya lo que es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, hemos visto también lo que es los protocolos, las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora ya vamos profundizando un poco más a nuestro territorio. Estamos hablando ya de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, de la OEA, y el protocolo de Tegucigalpa. ¿Qué es el protocolo de Tegucigalpa? Pues es la creación del sistema integral, del sistema de integración centroamericana, SICA. Eso es lo que establece este protocolo de Tegucigalpa. Como les informé, cuando estábamos viendo estas organizaciones, pues, es un tema específico que vamos a conocer. Y vamos a irlo profundizando posteriormente. Eso se los puedo asegurar. Entonces, desde ya, jóvenes y señoritas, por favor, como les indiqué, ya es de las dos semanas anteriores, ubiquen en lo que es específicamente las páginas. Las páginas que corresponde a la OEA esta carta de la Organización de los Estados Americanos y del protocolo de Tegucigalpa para que vayamos teniendo una mejor, diríamos así, una mejor comprensión. Hay bastantes, bastantes documentos, yo ya los revisé en internet, hay bastantes documentos que son parecidos o que están incompletos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, con las páginas que estamos verificando. Y les pido, y les pido, por favor, que verifiquen el contenido de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita. Saben que es parte de lo que vamos a establecer y saben de qué es parte, diríamos así, de lo que es el lo que es específicamente la preparación. Estoy viendo ahorita estoy viendo ahorita en el chat, este no es nuestro curso, por inconveniente de salud del docente. este no es nuestro curso porque el código este es de maestría, la semana número nueve, entonces, por favor, verifiquen esa situación. Nuestro curso es FG 054 y este es MFG 054, o sea, es de maestría, por favor, verifiquen esa situación. Lamentablemente para ustedes, si hay clase. muy bien, gracias por indicar que si hay clase. sí, eso sí es cierto, pero verifiquen porque el código del curso es la diferencia. ciencia. Muy bien, ya verifiqué el chat, qué bueno que lo verifiqué porque no voy a hacer que hay algo más, pero no, el curso, el curso es de maestría el que están indicando. Déjenme verificar porque aquí algo más está pasando. voy a escribir a la universidad, disculpen. Muy bien, continuemos entonces, jóvenes y señoritas, nos atrasó un poquito esta situación de los mensajes. Les comento está de acuerdo a la información que se mira en la publicación es para el curso de maestría porque tiene adelante de ese de ese FG 54 la M. Entonces, por favor, verifiquenlo. Muy bien, continuemos, por favor, jóvenes y señoritas. La carta de la organización de los estados americanos y el protocolo de Tegucigalpa. que el instrumento el objetivo de la clase, que el instrumento dentro de la clase, perdón, que el estudiante dentro de la clase conozca las principales instituciones del derecho internacional público como lo son la carta de la organización de los estados americanos y el protocolo de Tegucigalpa a la carta de la organización de los estados centroamericanos. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, la primera es la carta de la organización de los estados americanos, la OEA. Y el segundo es el protocolo de Tegucigalpa a la carta de la organización de los estados centroamericanos. Esta organización de los estados centroamericanos se conoce como ODECA, esta carta. Entonces, es distinta, son distintas las dos cartas. Espero que ya lo tengan en su poder. Voy a continuar la clase. Entonces, por favor, ubiquen su carta a la organización de los estados americanos. Si es posible, subrayenla, que es muy conveniente esta situación. Esta carta se compone de 22 capítulos, incluyendo las disposiciones transitorias y un preámbulo. Un, diríamos así, un inicio que tiene que ver con las reformas y el preámbulo correspondiente. Entonces, está compuesta de tres partes. La primera parte compuesta de naturaleza y propósitos, principios, miembros, derechos y deberes fundamentales de los estados, solución pacífica de controversias, seguridad colectiva y desarrollo integral. La segunda parte está compuesta de los órganos que ya los hemos conocido, que ya los hemos verificado, entonces no vamos a entrar mucho a conocer la asamblea general, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos de la organización, el consejo permanente de la organización, el consejo interamericano para el desarrollo integral, el comité jurídico interamericano, la comisión interamericana de derechos humanos, la secretaría, las conferencias especializadas, los organismos especializados. Esta es la segunda parte de lo que se compone la carta de la organización de los estados americanos. Y la tercera parte, las Naciones Unidas, las disposiciones varias, la ratificación y vigencia y las disposiciones transitorias. Entonces, jóvenes y señoritas, tómenlo en cuenta, por favor, es bastante larga esta carta, se compone aproximadamente de 146 artículos. Definitivamente tendríamos que pasar así que, como lo indiqué en la carta de la organización de las Naciones Unidas con 110 artículos, pues haríamos como mínimo dos clases, mínimo. Si hubiéramos tenido ese tiempo, pues perfecto. Pero en nuestro curso, si ustedes se percatan, no hay más que hora y media para ver los dos temas. Por eso mismo nos ha tocado correr un poco y a ustedes les toca estudiar y profundizar un poco más. Yo les doy solamente, diríamos así, algunos artículos que a mi parecer son necesarios para conocer la totalidad de la carta, porque ya hemos visto en un tema anterior la organización de las, los organismos internacionales y en este caso verificamos tanto la ONU, la OEA, como el SICA. así, asomeramente, pero hoy le voy a dar un poco más de tiempo al SICA que a la Organización de los Estados Americanos porque ya los verificamos los dos. Entonces, por favor, jóvenes, centrémonos y espero, yo les digo algo, yo creo conveniente el estar más al, diríamos así, más en la clase, en la clase en vivo. no sé si a ustedes parecen mejor solamente las grabaciones, pero son dos cosas para mí distintas. Y aparte de eso, no puedo decirles ahorita que vamos a poder ver o hacer consultas porque en realidad no es, no puedo, diríamos así, no, creo no tener tiempo para ello. Gracias por compartir la Carta de la Organización de las Naciones de los Estados Americanos de la OEA, faltaría el protocolo de Tegucigalpa. Muy bien, vamos y entramos en materia. Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada, y aquí es, esto es el, no es el preámbulo, es un, es un inicio, diríamos así, donde tiene establecido igual que la ONU cuáles son las reformas que ha, que ha tenido. Reformada por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el 5 de diciembre de 1985, y en el décimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Washington, aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el décimo sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993, en el décimo noveno periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Estas han sido las reformas que ha tenido, si ustedes se percatan, son cuatro reformas, cuatro reformas, Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington, y Managua. Han sido las cuatro reformas que ha tenido esta Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se recuerda que cuando verificamos el derecho de los tratados, la Convención de Suiza sobre el derecho de los tratados se establecía como norma general, diríamos así, que se podía enmendar. El asunto de esto es, en estos casos, tanto la Carta de la Organización de las Naciones Unidas como la de la Organización de los Estados Americanos son convenios multilaterales. Entonces, todos los que están participando, son parte de estas cartas, tienen derecho a opinar, están o no están de acuerdo a este tipo de reformas. Por ello mismo es importante que cada uno los conozca. Muy bien, tengo que ir verificando la hora para darle el tiempo a cada situación. Muy bien, jóvenes y señoritas, el preámbulo. Carta de la Organización de los Estados Americanos en el nombre de sus pueblos, los Estados representados en la novena Conferencia Internacional Americana, convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas de sus aspiraciones, conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y propiciar mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho. Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y seguros en el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente dentro del marco de las instituciones democráticas un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Si ustedes se percatan jóvenes y señoritas es parte es parte de los propósitos de los anhelos tanto de la organización de las Naciones Unidas como de la organización de los Estados Americanos en primer término vivir en paz y armonía y en segundo término el desarrollo de la región así como el desarrollo de todos los integrantes de el de lo que es la organización de las Naciones Unidas de eso se trata o sea estos organismos internacionales se establecen para mejorar los pueblos que forman parte de las Naciones Unidas a nivel mundial la OEA a nivel regional americano muy bien la primera parte la iniciaremos con el capítulo uno artículo dos la organización de los estados americanos para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas establece los siguientes propósitos esenciales afianzar la paz y la seguridad del continente promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los estados miembros organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión procurar procurar la solución de los problemas políticos jurídicos y económicos que se susciten entre ellos vamos a dejar aquí estos propósitos hay más pero es necesario que vayamos verificando y como les dije la semana pasada ahora la semana pasada les dije hagan un paralelo entre la convención de Suiza sobre relaciones diplomáticas y la convención de Suiza sobre relaciones consulares ahora nos toca hacerlo con la carta de las Naciones Unidas y la carta de la OEA para que vayan verificando ustedes y vayan haciendo sus paralelos y verifiquen que los propósitos los principios inclusive los miembros pues tiene mucho parecido por eso es que no vamos a estar profundizando tanto porque ya vimos la carta de la Organización de las Naciones Unidas ahora solamente es como un refuerzo para establecer que también o sea está el organismo macro que son las Naciones Unidas pero de ahí se derivan la OEA por ejemplo la comunidad económica europea la comunidad africana la comunidad asiática la comunidad de Oceanía o sea estos entes regionales que no vamos a conocerlos todos pero si por lo menos nos corresponde a nosotros conocer las naciones los estados americanos la OEA pero tienen similitudes y un mismo tronco que en este caso son las Naciones Unidas por ello sus propósitos sus principios sus miembros son muy parecidos los principios artículo 3 los estados americanos reafirman los siguientes principios reafirman o sea no crean están reafirmando los principios que establece las Naciones Unidas el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones semanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional la buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí la solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ellas se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado principalmente va a eso para los estados más poderosos estamos hablando Estados Unidos de Norteamérica lo que es Canadá lo que es los Estados Unidos mexicanos ahora en la parte sur ya comenzaron a tener relevancia algunos estados como Chile como Brasil y Argentina que se están desarrollando un poco más a través de su economía pero se trata de no hay que no tener injerencias externas cada uno de los estados sea Guatemala sea Belice sea Salvador que son los estados diríamos pequeños hay otros más pequeños como las islas las islas de San Vicente y Granadinas Curacao las Antillas son islas pequeñas que tienen aunque ustedes no lo crean son estados pero 200.000 300.000 miembros o sea su población total son 200.000 300.000 personas entonces no se compara con los 16 millones de Guatemala no se compara inclusive con los 6 millones de Costa Rica con los 4.5 millones de El Salvador no es comparable entonces pero todos tienen derecho todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político vamos y en cierta forma esto sí quiero que lo tomemos en cuenta porque aunque no nos guste por ejemplo el lo que no nos guste por ejemplo lo que es específicamente por ejemplo Venezuela Nicaragua Cuba que tienen cierto orden socialista como en algún momento lo tuvo Bolivia lo tuvo Perú inclusive que actualmente tiene un está iniciando un gobierno de de corte socialista no quiere decir esto comunista no socialista quiere decir una rama diríamos así de esta organización o de este tipo de organización o sistema político económico y social distinto a lo que es el presidencialista democrático que tiene la mayoría de los estados americanos pero tienen todos el derecho de tener su propio sistema es que a mí no me gusta es otra situación totalmente distinta si no te gusta si eres diríamos así específicamente si eres parte de ese estado o sea naciste en ese estado uno nació en este estado de Guatemala pero no te gusta el régimen presidencialista te vas a Nicaragua o te vas a Cuba o te vas a Venezuela dependiendo de tu ahí sí que realización como persona y cómo quieres realizarte para eso en realidad se tienen estos sistemas políticos económicos y socialistas también la eliminación de la pobreza crítica que es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los estados americanos esto de la pobreza ustedes saben que es ahí sí que problema no solamente de América es problema de todo el mundo pero como partes los principios de la organización de los estados americanos es la eliminación de la pobreza la agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos esto lo quiso hacer valer como ya se los había informado en una clase anterior argentina y lamentablemente no tuvo apoyo en aquella guerra por las malvinas entonces de veras si si fue molesto porque no se cumplió este principio este principio de la carta de la organización de los estados americanos hay otros principios más por favor vayan verificándolos dos miembros son miembros de la organización todos los estados americanos que ratifiquen la presente carta la ratificación ustedes ya saben cómo se realiza así que cada uno cada uno son miembros de de esta organización cada estado que ratifique el protocolo o esta carta de la organización de los estados americanos el artículo 5 nueva entidad política en la organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de varios de sus estados miembros y que como tal ratifique esta carta el ingreso de la nueva entidad política en la organización producida para cada uno de los estados que la constituyen la pérdida de la calidad de miembro de la organización o sea por ejemplo y esto por eso mismo lo quise que lo conociéramos porque en algún momento determinado por ejemplo como vamos a verificar con posterioridad el SICA es el sistema integral sistema de integración centroamericana y lo hicieran miembro de la de la organización de los estados americanos sería Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá y República Dominicana están que son forman parte del SICA dejarían de ser miembros de los estados americanos pero porque toman toman como nueva diríamos así como un todo lo que es el SICA solamente habría un representante el representante del SICA igual en el cono sur está por ejemplo el MERCOSUR que si se ingresaría a la organización de los estados americanos solamente estaría un representante del MERCOSUR un representante del SICA y por ejemplo un representante de Norteamérica ya serían solamente tres en lugar de si no estoy mal son treinta y cinco treinta y cinco estados los que han ratificado esta carta de los estados americanos por ello mismo lo quise tomar en cuenta para que se vieran o ustedes verificaran esta situación cómo puede irse modificando esta carta de la organización de los estados americanos artículo siete asamblea general la asamblea general previa recomendación del consejo permanente de la organización determinará si es procedente autorizar al secretario general para que permita al estado solicitante firmar la carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente tanto la recomendación del consejo permanente como la decisión de la asamblea general requerirán el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros dos tercios de los estados miembros tienen que ratificar diríamos así o el voto afirmativo en la asamblea general para que para que un nuevo estado en este caso el último creo yo que se creó en en américa fue belice en mil novecientos noventa y dos o sea es de los estados más nuevos diríamos así que existen en en américa no ha no ha habido otra desmembración diríamos de un estado porque normalmente eso es belice se desmembró de guatemala y este por ejemplo podrían haber los estados unidos de norteamérica los estados unidos mexicanos tienen varios estados dentro de su confederación entonces se podrían en algún momento determinado desligar y si podrían formar otro estado otro estado totalmente independiente totalmente independiente muy bien continuemos derechos y deberes fundamentales de los estados artículo 10 los estados son jurídicamente iguales disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional repito los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio económico bélico poblacional sino que del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional o sea por ser un estado reconocido por la organización de los estados americanos por la organización de las naciones unidas tiene derechos es igual entre un estado como norte américa estados unidos de norte américa como costa rica como guatemala como brasil brasil tiene que 250 millones de personas entonces tomen eso en cuenta por favor no es como lo indica el texto de la carta de la organización de los estados americanos no es digamos así no depende del poder de que disponga de acuerdo respeto a los derechos artículo 11 todo estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los estados de acuerdo con el derecho internacional o sea el respeto tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados ¿para qué? para convivir en paz para tener una convivencia específica para tener un desarrollo económico social cultural científico humanitario tiene que haber un desarrollo total integral de cada estado continuemos artículo 12 ahí estamos mejor artículo 12 los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna ¿cuáles son esos derechos fundamentales? hay derechos fundamentales del estado como por ejemplo su soberanía su igualdad su derecho a sistema político social que que crea conveniente pero también hay derechos fundamentales de cada uno de los miembros de cada estado en este caso los derechos humanos ya sea diríamos y solo los menciono porque es su taller de primera segunda tercera y cuarta generación son parte de los derechos fundamentales y eso lo tienen que investigar ustedes para profundizar un poco sobre esta carta de las naciones unidas y la carta de la oea artículo 13 existencia política de los estados la existencia política del estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados aún antes de ser reconocido el estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere legislar sobre sus intereses administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales o sea su organización interna la existencia política de los estados no necesariamente tiene que ir aparejada a su reconocimiento a nivel internacional sea esto regional o mundial no tiene nada que ver una cosa con otra y su organización interna depende de cada diríamos así de cada gobierno cómo se organiza tiene el derecho de defender su integridad e independencia promover a su proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente organizarse como mejor lo entendiere democracia o sea deben de respetar los derechos humanos deben de tener democracia y deben de tener un orden jurídico establecido si lo tiene el estado no hay ningún problema si no lo tiene ese es el inconveniente que se tiene que solventar artículo 14 reconocimiento implica que el estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo estado con todos los derechos y deberes que para uno y otro determina el derecho internacional entonces el reconocimiento del estado de cualquier estado que le otorga acepta la personalidad del nuevo estado con todos sus derechos y deberes este fue el problema y en el este fue si no estoy mal en el tiempo de serrano elías creo yo si no estoy mal el el aspecto de haber reconocido a Belice antes de de 1992 no se había reconocido a Belice o sea Belice existía pero Guatemala no tenía no le había otorgado ese reconocimiento por ello mismo es importante este artículo escuchen lo que dice el reconocimiento implica que el estado que lo otorga en este caso Guatemala acepta la personalidad del nuevo estado con todos sus derechos y deberes acepta o sea el reconocimiento quería indicar si estoy de acuerdo con que Belice exista Guatemala no lo había hecho hasta 1992 entonces eso fue lo relevante diríamos así en ese tiempo y que en realidad desde mi punto de vista particular con relación al problema limítrofe que teníamos creo que ese hubiera sido una buena arma para poder establecer o indicar que Guatemala lo reconocía si y solo si llegábamos a un acuerdo sobre ese problema limítrofe que tenemos creo yo que se perdió esa arma que tenía Guatemala ese esa pues forma en que podría Guatemala influir en lo que ahora se está dirimiendo en la corte internacional de justicia que es el problema limítrofe entre Guatemala y Belice continuemos artículo 15 el derecho que tiene el estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza ejecutar actos injustos contra otro estado o sea la protección y el desarrollo de cada estado le corresponde a sus miembros a su gobierno a sus leyes y a su presupuesto pero sin ejecutar actos injustos en contra de otro estado o sea diríamos sin invadir sin tener algún tipo por ejemplo de influencia en el otro estado o en otros estados nosotros lo hemos notado específicamente con estados unidos de norte américa incluyendo en esta pandemia están entregando millones de dosis a todos los países y no es diríamos así por nuestra linda cara como diríamos o sea guatemala necesita de la comunidad internacional para poder sobrevivir y en este caso estados unidos de norte américa representa la comunidad internacional para que sobreviva guatemala pero lógico bueno si yo te doy mis vacunas de manera gratuita yo espero del estado de guatemala una cooperación eso es lo que espera estados unidos y principalmente en el campo del narcotráfico de lavado de dinero y algo muy importante que está solicitando ahora contra la corrupción y tiene armas para hacerlo por ejemplo ahorita que y esto es de conocimiento general y por eso lo hago mencionar el aspecto de el inconveniente que se tuvo con el ministerio público y la FECI que destituyeron al encargado de la FECI estados unidos dijo claro la señora como se llama consuelo porras ya no le tenemos credibilidad y por lo tanto extraemos o nos extraemos nos abstenemos de apoyar económicamente al ministerio público eso hace un gran cambio para el ministerio público porque hay muchos programas estudios e investigaciones que se realizan con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica inclusive han habido la FECI tenía opción de poder solicitar inclusive investigadores de la del del FBI y yo me imagino que de otras instituciones a nivel de Norteamérica entonces todo eso afecta y por supuesto que va a afectar pero esa es la presión que tiene Estados Unidos y porque quiere que Guatemala pues se desarrolla de mejor manera no solamente ah pero es que van a influir siempre han influido en Guatemala o sea Guatemala no puede sobrevivir sin la ayuda internacional lamentablemente aunque Guatemala es muy rica económicamente hablando esta riqueza está mal distribuida entonces ese es el problema de Guatemala voy a continuar lamentablemente no tengo tanto tiempo como para poder profundizar un poco más estos temas jurisdicción artículo 16 la jurisdicción de los estados en los límites del territorio en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes sean nacionales o extranjeros esto es algo normal diríamos así en todos los en todos los casos y en todos los estados cada estado tiene el derecho a proteger y perdón en los límites de su territorio nacional se ejerce la jurisdicción sobre todo sus habitantes sean nacionales o extranjeros esto es algo innegable el artículo 17 derecho a desenvolver a desenvolverse libremente cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural política y económica en este libre desenvolvimiento el estado respetará los derechos de la persona humana y el principio de la moral universal esto es diríamos así el derecho que tiene todo estado a desarrollarse cultural política y económicamente científicamente inclusive el artículo 17 ya lo verificamos el artículo 18 el respeto y la piel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados los tratados y acuerdos internacionales que deben ser públicos que deben ser públicos entonces el respeto y la piel observancia de los tratados constituyen norma para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados entre todos y esto es algo vital para el desarrollo de cada estado ¿por qué razón? porque tienen el mismo derecho Estados Unidos Norteamérica el mismo derecho Canadá el mismo derecho México que Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica y Panamá y no digamos todos los países de Sudamérica Muy bien Continuamos El artículo 25 ya estamos hablando sobre el capítulo 4 perdón capítulo 5 solución pacífica de controversias establece paralelamente a la Carta de las Naciones Unidas lo que son los procedimientos pacíficos para la solución de conflictos en este caso la negociación directa los buenos oficios la mediación la investigación y conciliación el procedimiento judicial el arbitraje y los especialmente y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes dentro de un tratado por ejemplo entonces esta solución de conflictos si ustedes se percatan va aparejada a la que establece la Carta de las Naciones Unidas entonces podemos ir verificando lo vimos la semana pasada entonces tómenlo en cuenta por favor que si no estoy mal era el artículo 33 al 38 de la Carta de las Naciones Unidas verifiquen eso también el artículo 29 inviolabilidad del territorio si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueran afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que puedan poner en peligro la paz de América los estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental y de la legítima defensa colectiva aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia entonces algo importante para todos los territorios para todo el territorio americano es la inviolabilidad o la integridad del territorio y la soberanía y la independencia política de cualquier estado americano entonces esto esta inviolabilidad es creo yo de los puntos más importantes después de los propósitos y los principios ¿por qué razón? porque establece que cada estado tiene derecho a su soberanía a su independencia y a repeler cualquier ataque armado o una agresión aunque no fuera ataque armado o un conflicto extracontinental apoyarse mutuamente apoyarse mutuamente como lo que es la organización de los estados americanos ¿para qué? ¿por qué motivo tiene el derecho soberano y su independencia soberana? que por cierto estamos que a una nada estaríamos hablando de vamos a ver cuatro días para celebrar los 200 años de independencia de España escúchese bien no se dijo los 200 años de independencia se independizaron de España más no hubo una independencia para los habitantes de Guatemala habría que establecer 200 años después de la famosa independencia de España si en realidad los habitantes de Guatemala de Centroamérica y muchos de América Latina han sido realmente independientes se necesita lo que vamos a ver ahorita en el artículo 30 para indicar que en realidad hemos sido 100% independientes el capítulo séptimo se establece el desarrollo integral de todos los miembros de los estados americanos y estamos hablando libre de pobreza de analfabetismo libre de violación a los derechos humanos etcétera entonces todavía está en tela de duda diríamos así ese desarrollo integral los estados miembros inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericana se comprometen a unar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en las relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral condiciones indispensables para la paz y la seguridad el desarrollo integral abarca campos económico social educacional cultural científico y tecnológico en los cuales deben obtenerse las metas cada país defina para lograr jóvenes es el artículo 30 específicamente de la carta de la organización de los estados americanos Jaime entonces verifiquen por favor que este desarrollo no se ha dado en toda latinoamérica aunque se diga es que Guatemala o El Salvador o Centroamérica se independizó de España en 1821 ok de acuerdo se independizó de España en 1821 pero su población se independizó porque que yo recuerde y lo ha dicho la historia para eso mismo es muy bonito leer la patria del criollo muy buen documento de Peláez si no estoy mal no me recuerdo el nombre de este autor porque ahí narran en realidad cuáles fueron los hechos que acontecieron previo durante y posterior a lo que es la independencia de Guatemala la patria del criollo muy bueno muy buen documento entonces posteriormente se anexó a al al imperio de Iturbide allí se perdió Campeche Quintana Roo y Soconusco si no estoy mal que formaban parte de el virreinato de la nueva España que era Guatemala y Centroamérica entonces se desanexaron de México y perdieron parte del territorio vino la época colonial vino la época en cierta forma de apropiación de tierras de demarcación de límites y han habido infinidad de situaciones pero los pueblos originarios que actualmente está de moda de moda les digo yo porque en realidad no se habían tomado en cuenta en 150 años propongámoslo pero ahora sí porque han sido para mí mi punto de vista particular no sé cómo cómo lo puedan verificar ustedes pero para mí mi punto de vista particular han sido violentados sus derechos sus tierras han sido reprimidos física psicológica y militarmente hablando ha pasado mucho pero bueno continuemos no es parte de nuestro tema diríamos así pero si es necesario un desarrollo integral de todo el país de todo el país ah que bueno excelente no sabía yo que lo habían leído en el primer semestre que bueno entonces no hablo por gusto creo que entonces entendemos esta situación continuemos artículo 53 organización de los estados de los estados americanos la organización este es el capítulo 8 dentro de la segunda parte se recuerdan que estaba dividida en tres partes esta carta de las naciones unidas los órganos de los órganos el capítulo 8 de los órganos artículo 53 la organización de los estados americanos realiza sus fines por medio de la asamblea general la reunión de consulta de los ministros de relaciones exteriores esto es algo importante porque si ustedes se percatan no es la reunión de presidentes es la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores los consejos el comité jurídico interamericano la comisión interamericana de derechos humanos que actualmente en guatemala tiene mucha preponderancia y no solamente en guatemala en toda latinoamérica ha establecido muchas sentencias en contra de los estados que tienen que verificar la sana diríamos así la sana aplicación de la justicia en todo nivel estamos hablando desde personas que han sido acusadas de asesinato personas que han sido acusadas de corrupción personas que han sido acusadas de narcotráfico de lavado de dinero de trata de personas que han sido muy muy importantes estos fallos a nivel internacional la comisión interamericana de derechos humanos la secretaría general las conferencias especializadas y los órganos especializados se pondrán se podrán establecer además de los previstos en la carta y de acuerdo con sus dos posiciones los órganos subsidiarios organismos y las otras entidades que se estimen necesarias pero aquí están ya lo verificamos en cuando cuando vimos lo que es la organización de los estados americanos su asamblea general la reunión de consulta de los ministros de relaciones exteriores los consejos consejos específicos de la OEA el comité jurídico internacional la comisión interamericana de derechos humanos esto es algo importante para nosotros los abogados ¿por qué razón? porque hemos estado verificando en todo el sistema que hemos visto de derecho internacional público que existen ámbitos en los cuales nosotros como abogados y notarios y ustedes jóvenes señoritas como futuros abogados y notarios tienen campo no solamente nacional a través de las diferentes instituciones que existen en Guatemala sino que a nivel internacional o sea no miremos solamente nuestra oficina profesional hay un campo demasiado amplio para poderse desarrollar como personas como profesionales no se queden solamente con el título de abogado y notario pueden especializarse aquí en la universidad rural hay una especialización en derecho constitucional hay una hay una maestría en derecho constitucional hay un doctorado en derecho jóvenes aquí en la universidad también pueden ampliar sus horizontes inclusive a nivel internacional piensen y mejoren su futuro es cierto es que no podemos ahorita porque estamos trabajando para eso está la universidad rural y no hay ninguna broma desde mi punto de vista el aspecto de que ustedes puedan trabajar y estudiar eso ya es una gran ayuda y tienen que fijarse metas claras específicas perdón jóvenes disculpen pero no puedo seguir profundizando en esto porque el tiempo es muy corto estos estas tanto la organización de los estados americanos la asamblea general la reunión de consulta de ministros los consejos el comité jurídico la comisión interamericana de derechos humanos la secretaría general y las conferencias especializadas y los organismos especializados forman parte de la organización de los estados americanos y su desarrollo sus funciones sus procedimientos establecidos a partir del capítulo noveno de la asamblea general artículo 54 hasta lo que vamos a ver nosotros posteriormente esto ahí sí que se los dejo diríamos así de tarea literalmente hasta lo que es los artículos hasta el 130 hasta el 130 por ello mismo nosotros vamos a verificar el artículo 139 la interpretación ya es parte de la tercera parte de esta carta el artículo 19 o decimonoveno de las Naciones Unidas el artículo 131 establece ninguna de las estipulaciones de esta carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los estados miembros de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas ninguno o sea no hay ningún artículo contrario a la carta de las Naciones Unidas a la declaración universal de los derechos humanos ninguno y así se debe interpretar por ello mismo se queda claro esta situación y para ir concluyendo esta carta de las Naciones Unidas que es la más larga el artículo 139 capítulo vigésimo primero lo que es la ratificación la presente carta queda abierta a la firma de los estados americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales el instrumento original cuyos textos en español inglés portugués y francés son igualmente auténticos serán depositado será depositado en la Secretaría General la cual enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios esa es la forma de ratificación que tiene la carta de las Naciones Unidas y su entrada en vigor el artículo 140 la presente carta entrará en vigor entre los estados que la ratifiquen cuando los dos tercios de los estados signatarios o sea firmantes hayan depositado sus ratificaciones en cuanto a los estados restantes entrará en vigor en el orden en que se depositen sus ratificaciones el artículo 141 que no está acá la presente carta será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General muy bien jóvenes y señoritas esta carta fue suscrita en Bogotá en 1948 y reformada ya como lo indicamos entonces les indico esta es la carta de la Organización de los Estados Americanos no hemos visto o no he visto que tengan a la mano lo que es el protocolo de Tegucicalpa por favor ubíquenlo vamos a continuar con el mismo denme un minuto por favor y continuamos con el protocolo de Tegucicalpa ubíquenlo por favor jóvenes y señoritas de Tegucicalpa Gracias. 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 Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a continuar. Con el protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, o DECA, está compuesta de aproximadamente 37 artículos, o sea, no es muy grande, por eso les indicaba, vamos a dar el tiempo suficiente a esta carta. Tiene un preámbulo y, pues, vamos a conocer la mayoría de sus artículos. ¿Cuál es su propósito? Su marco institucional, su objetivo fundamental, sus principios, quienes son miembros de este protocolo de Tegucigalpa, y el procedimiento de consulta previa. Entonces, por favor, espero que lo hayan compartido, no se mira por acá en el chat, en el Telegram, perdón, pero espero que lo vayan obteniendo. Yo lo obtuve de, específicamente, déjenme verificar, en la página de la OEA, en la página de la OEA. Muy bien. Gracias, vamos a ver, no dice quién lo compartió, pero gracias por compartirlo. Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, considerando que es necesario actualizar el marco jurídico de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODEC, readecuándolo a la realidad y necesidades actuales para alcanzar, efectivamente, la integración centroamericana, y que dicha readecuación debe orientarse al establecimiento y consolidación del sistema de la integración centroamericana, que dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas en las reuniones de presidentes y coordinará su ejecución. Por tanto, deciden reformar la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ustedes se dan cuenta, Carta de las Naciones Unidas, Carta de la OEA, Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, o sea, viene encascada todo. Universal, Regional, Centroamericano, suscrita en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de diciembre de 1962, por medio del presente protocolo. Al efecto, los presidentes constitucionales de las mencionadas repúblicas convienen en el siguiente sistema de integración centroamericana. O sea, aquí están conformando un sistema. Desde que se conformó la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica se ha visto forzada a crear este sistema integral, sistema de integración centroamericana. ¿Por qué motivo? Porque un país tan pequeño como Costa Rica, El Salvador, son los más pequeños de Centroamérica, no pueden proponer proponer un, por ejemplo, un mejor trato para Europa, para el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, mucho menos Asia, que son verdaderamente monstruos económicamente hablando. No es factible, pero la región centroamericana ya establecería mayores oportunidades para negociación, para negociación. Norteamérica, Sudamérica, la Comunidad Económica Europea, inclusive, la Comunidad Económica Europea ha intentado que Centroamérica se unifique para poder negociar solamente, diríamos así, con un solo miembro. Para Costa Rica, por ejemplo, podría ser, solamente es un ejemplo, podría ser pues el idioma inglés, para El Salvador, pues los dólares, para Guatemala, por ejemplo, el fundar alguna institución, etcétera. O sea, tienen distintos, distintas necesidades, por lo tanto, tienen distintos requerimientos. Ese es el problema. Y por ello mismo se ha intentado una mejor integración centroamericana. Muy bien. Naturaleza, propósitos, principios y fines. Artículo 1. Propósitos. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Si ustedes se percatan, no está Belice, no está República Dominicana, que son parte ya de este sistema de la integración centroamericana. Son una comunidad económica-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito, se constituye el sistema de la integración centroamericana, SICA, integrado por los Estados miembros originales de Odeca y por Panamá, que se incorpora como Estado miembro. Podríamos decir, y esto se lo digo claramente, jóvenes y señoritas, Panamá no es que haya querido integrarse a Centroamérica. no. A Panamá lo sacaron del Mercosur, o sea, no le permitieron integrar el Mercosur, por eso se tuvo que hacer hacia el lado de Centroamérica. Panamá quería integrar el Mercosur, o sea, ser parte de Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, le convenía más, pero no se lo permitieron, indicaron que era parte de Centroamérica y por lo tanto no querían ningún país centroamericano porque si no tenía que absorber a toda la demás Centroamérica. Estamos hablando del Mercosur, entonces por ello mismo lo sacaron. Viéndose fuera del Mercosur y viéndose fuera del Triángulo Norte, porque no llega al Triángulo Norte, entonces tuvo que ubicarse, regionalmente en Centroamérica y por eso forma parte del SICA, aunque nunca se ha creído parte del SICA. Artículo 2, marco institucional. El sistema de integración centroamericana es el marco institucional de la integración regional centroamericana, o sea, únicamente a través del sistema de integración centroamericana se va a crear la integración centroamericana, no hay otra fórmula. ha caminado, lamentablemente no, lamentablemente no. No es porque sea un mal sistema, es porque no tiene voluntad los países centroamericanos de integrarse, no es porque sea un mal sistema, o sea, el sistema está muy bien creado y se los voy a demostrar. Artículo 3, el sistema de integración centroamericana tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Unidos definitivamente tendríamos mayores oportunidades. Lamentablemente como no estamos unidos, ese es el problema. Se puede, se puede crear si Estados Unidos tiene 52 estados como Centroamérica con ¿qué? 7 países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 6, Belice, 7, República Dominicana, 8. Con 8 países ¿cómo no se va a poder integrar? Lo que sucede es que no hay voluntad para hacerlo. Y el problema también lamentable en Centroamérica, la corrupción. demasiado grande que no permite esas situaciones. Continuemos, artículo 4. Disculpen, el artículo 3 no había finalizado. En ese sentido se reafirman los siguientes propósitos. O sea, los propósitos indicados en el artículo 1 se desarrollan en el artículo 3, en el objetivo fundamental. Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional, eso no se ha hecho. Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social. Alcanzar una unión centroamericana y fortalecer el sistema financiero centroamericano. Fortalecer la región como bloque económico, reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica, promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros, establecer acciones concretas, perdón, establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente. Estos son los propósitos reales de esta integración centroamericana. El artículo 4 establece los principios para la realización de los propósitos citados en el sistema de integración centroamericana y sus miembros procederán de acuerdo a los principios fundamentales siguientes. La tutela, el respeto y la promoción de los derechos humanos constituyen la base fundamental del SICA. La paz, democracia, desarrollo y libertad son un todo armónico e indivisible que orientan las actuaciones de los países del sistema centroamericano. La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda independencia, origen y destino común. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económico sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo a la equidad y reciprocidad. Y la cláusula centroamericana de excepción. La globalidad del proceso de integración, la participación democrática, la seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros y la solución pacífica de sus controversias y por último la buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y algo importante, el respeto a los principios y normas de las cartas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales centroamericanas desde 1986. Sus principios están establecidos. Los propósitos y los principios Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos o DECA o el SICA que actualmente se establece. El Sistema Integral Sistema de Integración Centroamericana SICA entonces tiene los mismos principios, tiene los mismos propósitos, tiene los mismos principios. ¿Por qué no se logra? Podríamos decir la pregunta del millón. Sus miembros son miembros del Sistema de la Integración Centroamericana voy a solamente indicar SICA que así se son sus siglas sus siglas en español. Los Estados Centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de esta Carta mediante su aprobación ratificación o adhesión y que lo pongan en vigor de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 36 del presente instrumento. son sus miembros ¿pueden ser miembros otras personas? Sí, sí pueden ser miembros otros estados perdón no otras personas otros estados estos estados por ejemplo República Dominicana es parte de lo que nosotros conocimos cuando estábamos estudiando no sé si ustedes lo conocieron pero yo lo conocí como América Insular o sea las islas Cuba República Dominicana Haití Las Antillas Menores Curazado San Vicente y Ganadinas hay más hay más no recuerdo exactamente pero todas ellas pueden formar parte si lo aceptan los estados centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de la Carta mediante su aprobación ratificación o adhesión Artículo 7 Procedimiento de consulta previa Ojo con esto Se establece el procedimiento de consulta previa como sistema permanente entre los estados miembros para aquellos casos que no hubiera alineamientos previstos en materia de relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregional ¿Por qué razón? Porque es necesario que hayan mecanismos mecanismos para poder resolver inconvenientes estamos hablando de relaciones económicas y de cooperación centroamericana extrarregional muy bien artículo 12 los órganos vamos bien les voy a robar tal vez otros cinco minutos para variar solo para variar pero ya vamos terminando las partes más extensas de este curso se los prometo para la realización de los fines del sistema de integración centroamericana se establecen los siguientes órganos la reunión de presidentes el consejo de ministros el comité ejecutivo la secretaría general forman parte de este sistema la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia de la república que será un órgano de asesoría y consulta dicha reunión se realizará ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando los vicepresidentes así lo deseen sus resoluciones serán adoptadas por consenso sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias el parlamento centroamericano parla como órgano de planteamiento análisis y recomendación cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolos vigentes la corte centroamericana de justicia si ustedes se percatan hay una corte internacional de justicia hay una comisión interamericana de derechos humanos hay una corte centroamericana de justicia imagínense que campo más amplio el que tiene el abogado y algo que ustedes no conocen es que somos de los pocos países en América Latina en que obtenemos dos títulos y un grado académico los demás países incluyendo México pueden ser solo abogados o solo notarios pero no abogado y notario es casi un doctorado el ser un abogado y notario y ya no digamos un licenciado en ciencias jurídicas y sociales distinto la corte centroamericana que garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del presente protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo la integración funcionamiento y atribuciones de la corte centroamericana de justicia deberá regularse en el estatuto de la misma el cual deberá ser negociado y suscrito por los estados miembros dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente protocolo el comité consultivo estará integrado por los sectores empresariales laboral académico y otras principales fuerzas vivas del mismo centroamericano representativas de los sectores económicos sociales y culturales comprometidos con el esfuerzo de integración ITSMICAM este comité tendrá como función asesorar a la secretaría general sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo esto es diríamos así los órganos del SICA reunión de presidentes artículo 13 la reunión de presidentes es el perdón la reunión de presidentes es el órgano supremo del SICA esto es algo muy importante cada cada sistema la ONU la OEA y ahora el SICA tiene un órgano supremo ojo con eso y hay que verificarlo el artículo 15 funciones de la reunión de presidentes le corresponde a la reunión de presidentes conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de democracia desarrollo libertad paz y seguridad corresponde particular particularmente a la reunión de presidentes definir y dirigir la política centroamericana armonizar las políticas exteriores de sus estados fortalecer la identidad regional aprobar en su caso las reformas a este instrumento que se planteen de conformidad con el artículo 37 del mismo asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento y demás acuerdos convenios y protocolos y decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SICA decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SICA y esto lo establece la reunión de presidentes son sus funciones principales ¿por qué? porque son diríamos es el conjunto de los jefes de estado de los jefes de gobierno nosotros le denominamos presidentes porque es un régimen presidencialista en toda centroamérica no tenemos por qué decirle de distinta forma pero son los que tienen a su cargo no solamente la adicción del país sino que la representación diplomática del mismo por lo tanto tienen todo el derecho a tener estas funciones y desencuenta es importantísimo porque es en materia de democracia desarrollo libertad paz y seguridad consejo de ministros artículo 16 vamos bien el consejo de ministros estará integrado por los ministros del ramo no dice ministros de relaciones exteriores por los ministros del ramo y en caso extraordinario por un vice viceministro debidamente facultado el ministro del ramo del estado miembro que sea vocero de centroamérica según el artículo 14 del presente protocolo presidirá en ese mismo semestre el consejo de ministros respectivo corresponde al consejo de ministros dar el seguimiento de asegurar y que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes o sea está la reunión de presidentes ahora la reunión de consejo de ministros en lo que concierne a su ramo y preparar los temas que puedan ser objeto de la mencionada reunión por la naturaleza de los temas a tratar los ministros podrán celebrar reuniones intersectoriales economía finanzas educación salud etcétera el consejo de ministros de relaciones exteriores es el órgano principal de coordinación de coordinación pero es el único no por eso se denomina consejo de ministros del ramo porque va a depender del ramo a que se trate va a ser los ministros que se tengan que reunir artículo 17 competencia del consejo de ministros es competencia el consejo de ministros de relaciones exteriores perdón si de relaciones exteriores lo relativo al proceso de democratización pacificación seguridad regional y otros temas políticos así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto a la organización central la elaboración de la agenda y preparación de las reuniones de presidentes la representación de la región ante la comunidad internacional la ejecución de las decisiones de los presidentes en materia política internacional regional y la recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros al SICA así como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma hay observadores claro que si hay observadores el consejo de ministros de relaciones exteriores conocerá de las propuestas de los distintos foros de ministros a efecto de elevarlas al conocimiento de la reunión de presidentes con sus observaciones y recomendaciones esta es la acción del consejo de ministros o sea es un órgano más activo que pasivo o sea los presidentes toman decisiones el consejo de ministros del ramo las ejecuta eso es lo principal y a través de qué de su competencia del artículo 17 el comité ejecutivo artículo 24 se integra por un representante de cada uno de los estados miembros estos serán nombrados por sus presidentes por intermedio de los ministros de relaciones exteriores el comité ejecutivo será presidido por el representante del estado sede en la última reunión ordinaria de presidentes el comité se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente el comité ejecutivo tendrá las contribuciones siguientes asegurar la ejecución eficiente por intermedio de la secretaría general de las decisiones adoptadas en las reuniones de presidentes velar porque se cumplan las disposiciones del presente protocolo establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su presidente al consejo de ministros de relaciones exteriores las propuestas que sean necesarias someter por conducto de su presidente al consejo de ministros de relaciones exteriores el proyecto de presupuesto de la organización central del SICA y proponer al consejo de ministros de relaciones exteriores el establecimiento de las secretarías órganos subsidiarios que estime convenientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos del sistema muy bien del SICA ok perfecto este es el comité ejecutivo y para ir concluyendo jóvenes y señoritas en realidad por eso mismo les indiqué que les iba a quitar por lo menos unos 5 minutos para concluir este tema la secretaría general estará a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para un periodo de 4 años lo acaban de cambiar ahorita no les puedo decir exactamente quién es el secretario general lo acaban de cambiar estamos hablando del mes pasado el artículo 26 del secretario general es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma el secretario general deberá ser nacional de cualquiera de los estados miembros persona de reconocida vocación integracionista con alto grado de imparcialidad independencia de criterio e integridad el secretario general tendrá las atribuciones siguientes representar al SICA en el ámbito internacional ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las reuniones de presidentes del consejo de ministros y del comité ejecutivo elaborar el reglamento administrativo y otros instrumentos de la secretaría general gestionar y suscribir previa aprobación del consejo de ministros competente instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus competencias gestionar ante estados grupos de estados organismos y otros entes internacionales la cooperación financiera y técnica necesarias para el buen funcionamiento del SICA participar con voz en todos los órganos del SICA actuar como la secretaría permanente de las reuniones de presidentes asegurando también los servicios de secretaría y los servicios técnicos y administrativos que fueran necesarios velar por el cumplimiento de las disposiciones de este protocolo gestionar ante los estados miembros el efectivo aporte correspondiente al presupuesto ordinario y los extraordinarios si los hubiere nombrar y remover al personal técnico y administrativo de la secretaría general llamar la atención de los órganos del sistema sobre cualquier situación que a su juicio pueda afectar el cumplimiento de los propósitos o de los principios del sistema y ejercer las demás atribuciones que le fuera presente que le fuera conferido que es que le confiere el presente protocolo esta es esta es la actividad y las funciones las atribuciones del secretario general personalidad jurídica ya está en las disposiciones generales artículo 29 el sistema el SICA tendrá personalidad jurídica y su sede en San Salvador República de El Salvador estado con el cual concluirá un acuerdo de sede para la organización central del sistema el artículo 30 la capacidad jurídica el SICA gozará internacionalmente y en cada uno de los estados miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos podrá en particular adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles celebrar contratos y acuerdos comparecer en juicio conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias estas son diríamos así la capacidad jurídica del SICA entonces este sistema si ustedes se percatan está verdaderamente establecido para crear esa integración quiero hacer mención un minuto nada más quiero hacer mención sobre el Parlacén ¿por qué razón? ¿por qué el Parlacén no ha funcionado? porque lamentablemente los estados miembros del SICA no quieren no quieren que este tenga un un accionar como está establecido su protocolo o sea los papeles aguantan con todo lamentablemente y entonces el sistema está bien creado está muy bien creado el problema es los ejecutantes del sistema actualmente inclusive si no estoy mal creo yo que Panamá ya se salió del del Parlacén creo que Costa Rica está en ese proceso ¿por qué razón? porque no es un un organismo que en realidad ayude o coadyuve a la integración centroamericana actualmente es un organismo donde los expresidentes los ex vicepresidentes se cobijan para no ser demandados por corrupción entonces lamentablemente su objetivo fue totalmente desvirtuado para terminar el artículo 36 el artículo 36 del protocolo el presente protocolo de Tegucigalpa será aprobado o ratificado por los estados de Centroamérica de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales ya lo sabemos no tengo que repetirlo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador será depositario inicial de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento debiendo trasladarlos para su depósito final a la Secretaría General cuando ésta entre en funciones este protocolo tendrá duración indefinida y entre la en vigencia para los estados que lo hayan ratificado ocho días después de la fecha en que la mayoría de los estados signatarios de la Carta de la Odeca depositen sus instrumentos de ratificación una vez en vigencia se depositará copia certificada de las mismas en las secretarías generales de la ONU y de la OEA el presente protocolo queda abierto a la adhesión de Belice que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación este es la el protocolo de Tegucigalpa de veras espero que les haya ayudado en su estudio y en su profundización de estos instrumentos estas cartas diríamos así la Carta de la Organización de las Naciones Unidas la Carta de la OEA y ahora la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos actualmente denominado SICA jóvenes señoritas no resta más que las preguntas correspondientes de la semana número 9 vamos a ver a nuestro gobernante les interesa más el Parlacén que el SICA cuál es la diferencia y por qué la prefieren lamentablemente porque el el SICA que es el Sistema de Integración Centroamericana es el órgano central para las para la integración el Parlacén su objetivo ojo con eso su objetivo es crear los instrumentos jurídicos centroamericanos para llevar a cabo la integración centroamericana lamentablemente sólo han habido propuestas no hay ningún ni siquiera el código centroamericano arancelario ni siquiera un código aduanero centroamericano es lamentable de veras porque no hay ninguna razón del Parlacén actualmente actualmente como está establecido es un instrumento más de corrupción a nivel centroamericano y por qué porque gozan de inmunidad ese es el problema semana 9 pregunta 1 es un principio de la carta de la organización de los estados americanos 2 es un derecho fundamental de los estados 3 cuál es el órgano supremo de la organización de los estados americanos 4 indique un organismo que forma parte del sistema de integración centroamericana 5 qué duración establece el protocolo de Tegucigalpa muy bien jóvenes y señoritas agradezco mucho la atención prestada a esta subclase estamos hablando de la novena semana ya estamos dos semanas más dos semanas más y estaremos ya preparándonos para su segundo parcial por hoy agradezco mucho la atención prestada a esta subclase y espero que nos miremos la próxima semana buena tarde y buen provecho jóvenes y señoritas chau chau Gracias. 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 Gracias.